en EBC Deportes al Día. Tiene el reporte completo de Cruz Azul. Chato, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, amigos de EBC Deportes al Día? Les mando un saludo a todos ahí en la mesa. Efectivamente, nos encontramos desde La Noria, donde hoy nuevamente el Cruz Azul entrenó a puerta cerrada. Llevan dos partidos de preparación. Uno ante Celaya, que empataron a un tanto. Otro ante el Zacatepec, que lo perdieron. Y el día de mañana enfrentarán a Toluca y esperan ahora sí ganar estos partidos de pretemporada. Bien, hemos trabajado bien. La verdad que sirve para empezar bien el torneo. Creo que para eso están los partidos, para mejorar. Y mañana tenemos otra prueba importante, que es contra Toluca. No, creo yo que lo que debemos hacer es encontrar el funcionamiento necesario para arrancar bien el torneo. Los partidos, esto, obviamente, que uno busca ganar, lo busca un buen resultado. Pero sobre todas las cosas, busca un buen funcionamiento, ir agarrando el ritmo de fútbol necesario para estar bien para el primer partido del torneo. Los jugadores están tomando muy bien las incorporaciones y las órdenes del Profe Boy. La verdad, siempre tratamos de adaptarnos al estilo de juego de cada técnico. La verdad, con ahorita con Tomás, nos hemos adaptado también muy bien, muy rápido. Y la llegada de los jugadores, pues también ya tiene conocimiento él. Y para que los aproveche también y le saque todo lo que pueda sacar. Sí, sí, ya venimos trabajando un poco más continuo ahora con la pretemporada del torneo pasado. Quizás sobre la marcha tuvimos que adecuarnos a distintas situaciones que nos tocó pasar. Pero ahora ya con el trabajo de pretemporada ya vamos agarrando un poco mejor la idea de qué quiere Tomás. Sí, le dimos su bienvenida y, bueno, se puso rápidamente a trabajar. Y para nosotros va a ser también muy importante porque todos sabemos la clase de jugador y la calidad que tiene. Compañeros, ya por último, nada más agregar que Jofre Guerrón ya entrenó con su nuevo equipo y mañana podría haber minutos en el partido ante Toluca. Yo me despido, compañeros. Les mando un saludo a todos ahí en la mesa. Gracias, Chato, por la información. Este sí me parece una incógnita de equipo, ¿eh? Sí. Porque la verdad no tenemos muchas referencias más que lo que hizo Tomás Boy el torneo anterior. Sí, algunos futbolistas que han venido recuperándose poco a poco de las lesiones. Con un Jofre Guerrón, que me parece es uno de los mejores futbolistas de la Liga MX, que en Tigres no entró en planes porque... Porque estaba Guiñá, porque estaba Solís, porque estaba peleando con medio mundo. Tiene lo que en inglés llaman lack of discipline. O sea, no es... Fue el mejor jugador de la Copa Libertadores. Sí, pero es temperamental y lo sabemos. O sea, también no solo que cante o no cante. ¿Qué quiere ese sacerdote jugando fútbol? No, pero... Pero ¿por qué dices que es temperamental? Tiene su fama de que es temperamental, o sea... Pero el que no estuviera de acuerdo con el Tuca, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con el Tuca. La llegada de Víctor Vázquez es muy buena. Esos dos atacando sí pueden ser. Acá lo vemos como que al tema de América, ¿no? Víctor Vázquez, Guerrón... No, el tema de Cruz Azul es la defensa. Ariel Rojas, Benítez, todo lo que... O sea, adelante, mis respetos. O sea, adelante, Trabuco, atrás. Ahora, lo que pasa es que la Liga es como la vocación que ha tomado. Ya vendieron a Gerardo Flores. Un campeonato de muchos goles y ya se dieron cuenta que el espectáculo le rindió a las tribunas. No, sí, pero el problema es... Las defensas. Ok. Es un campeonato de muchos goles. Pero ¿y cómo lo vas a terminar, Armando? Porque este equipo, volvemos al mismo tema, puede ser espectacular, puede llegar en el primer lugar, puede estar en la liguilla siendo el mejor. Pero si no es campeón, de nada va a servir. Hoy, lo que le urge a este equipo no importa, como aquí sí las formas parece que no van a tener que importar. Sin embargo, tiene que haber ese campeonato. El gran tema de la defensa, no porque sea una mala defensa, sino porque estuvo lesionada, estuvo golpeada, estuvo mermada durante todo el semestre pasado. Sí, digo, ayer yo sacaban un artículo donde decía que entrenan con estilo europeo los porteros de Cruz Azul. Y una de las grandes fallas, y es más, yo me acuerdo que un día lo platiqué con Sergio Bueno, y creo que fue aquí en TVC Deportes al día, que nos decía, nosotros no teníamos contemplado la baja de corona y lo mal que iba a dar la defensa de Cruz Azul. Es decir, nosotros trabajamos y construimos el equipo alrededor de los hombres de ofensiva, o sea, mediocampistas, volantes, delanteros, y cuando vino esto con corona y con el bajón de los centrales y la lesión del Masi, que el Cata no andaba a nivel, Flores que no se alcanzó a recuperar, Pinto que por más que le eche ganas, pues ya tampoco le da para tanto a Fausto. La verdad es que sí, el equipo le sufrió demasiado. A ver, terminan siendo imponderables del deporte. ¿Cuántos torneos, cuántos años no corona estuvo al 100%? Sin embargo, en uno de los momentos más complicados termina estando abajo en el nivel, también hay que tomar en cuenta el palo tras palo que ha recibido corona en los últimos años, en tema selección, en tema de no estar en los lugares en donde su nivel deportivo lo debería de tener. Sí, por ejemplo, Alex, no está en la órbita del técnico nacional de Juan Carlos Osorio. Por más que sepa o lo haya visto en algunas anteriores ocasiones, no está. O sea, y los porteros para Osorio son Memo, está Moisés Muñoz. Y es el torneo campeón en Londres, ¿eh? O sea, es un cuate que supo moverse con ese grupo, ser líder. No, no, espérame. Está bien. Ya pasó tiempo. Ok, de un torneo sub-23. Sí, pero fue campeón. Como refuerzo, ¿eh? Espérame, papá, le ganaste a Brasil en Wembley. Bueno, está bien. Le ganaste a Brasil. No es de meditar el título ni nada, ¿eh? A Titilla, a Tataya. O sea, es como cuando mandas a los futbolistas del primer equipo a jugar con la 20. Mira, que terminan goleando siempre a los rivales. O sea, por una cuestión. ¿Qué mundial ganaste? Ganó en Wembley medalla de oro olímpica. Por eso, ¿hace cuánto fue? Dos. Cuatro años. Ah, bueno. Entonces, también no va a aguantar cuatro años teniendo el mismo nivel. Déjenlo también tener un bajón. Desde Tecos, desde Tecos no tenía un bajón de nivel. A lo que iba era eso, y lo he mencionado en estas cámaras también, me parece que él es un referente del equipo. Si él está bien, creo que Cruz Azul se puede ver mejor. Él era parte de lo que se veía mal en Cruz Azul. Seamos realistas. No llegaba a los tiros libres y era gol. Y se veía desdibujado Corona, sinceramente. Sí, evidentemente, y todos lo sabemos, el golpe a Corona fue después de la Copa del Mundo. Cuando una noche antes le dijeron, pues no vas tú de titular, y va Memo Choa, y Miguel Herrera armó un novelón entre los dos porteros, y al final de cuentas salió más afectado Corona, tan es así que el bajo rendimiento lo mostró en el torneo anterior. Yo sí creo que Cruz Azul, con Tomás Boy, va a mejorar. No sé si le alcance para ser campeón. Creo que tiene en Joffre Guerrón, un futbolista que además, yo lo veo como con hambre, con ganas. Tuitea, sube fotos, gracias Cruz Azul. Ya acaba de subir ahorita un par de fotos con el uniforme de entrenamiento. O sea, trae ganas de jugar Joffre Guerrón, lo cual sí lo tenía con Tigres, pero no lo dejaban. Pero que era algo importante, ¿no? Estaba un tipo con hambre. A pesar de ser campeón, Joffre Guerrón termina siendo un tipo con hambre, porque al final de cuentas viene para una revancha de jugar, de tener la oportunidad de tener minutos. Me parece que va a ser fundamental. Volvemos al tema. Ojalá todo se pueda aglomerar de gran manera o acoplar, vaya, en el tema deportivo, porque también ese vestidor está lleno de mucha dinamita. En cualquier momento puede explotar, ¿eh? Estamos hablando de tipos con mucho temperamento y hay que saber manejar ese vestidor. El entrenador debe ser el catalizador ahí, el gran referente, el gran líder debe ser Tomás Boy, que también en su momento como jugador le tocaron planteles. Es así, ¿no? No, bueno, y como técnico tuvo pasajes con Pinto, con Corona. Si es un vestidor bravo, Cruz Azul me parece que la puede hacer este torneo. Insisto, no sé si para ser campeón. El equipo se lo han armado muy bien. Imagínate, de los que hemos visto que fueron a final América Cruz Azul, sería un poema para mucha gente. ¿Otra vez? Otra vez. Exacto, ¿no? Yacin Memo Vázquez con el Cruz Azul. Lo que sí me da la impresión es que ya Cruz Azul va a empezar a dejar a un lado a Chaco Jiménez, a Gerardo Torrado. De manera natural. Poco a poco van a ir siendo apartados. Torrado a mí me queda bien, pero me parece que ya es un cuate que ya está a penitas en nivel de primera división. Ya casi está para... Son de esos jugadores que te pueden dar muy bien un tiempo lo suficiente como para tratar de o agarrar o amarrar un partido o tratar de darle una cara diferente. Sabemos que físicamente les puede costar en un tema de alto rendimiento, pero son tipos muy fundamentales. En cualquier momento pueden cambiar. De hecho, es una clave para hoy, saber con quién suplir a Torrado y a Chaco. Son dos cuates que visten mucho tiempo de Cruz Azul, pero si quiere plantear ya bien una perspectiva para un campeonato, debe saber con quién suplirlos. Bueno, y en Pumas, en Pumas hoy habló Luis Fuentes sobre lo que será el próximo semestre para los universitarios. Seleccionado nacional. Luis Fuentes, ¿cómo le hizo? Todavía sigo investigando. ¿Cómo fue que llegó a la selección nacional? Esto dijo el lateral izquierdo de los Pumas sobre la participación en la Libertadores y en el torneo de liga. Nosotros esperemos que Pumas esté siempre peleando el liderato general como fue el torneo pasado y con esa misma humildad y con esa misma determinación con la que lo hicimos el torneo pasado. Esperemos retomarlo nuevamente y poder hacer eso mismo o mejorar. El torneo pasado también se llegó a mencionar, se llegó a hablar mucho del tema, pero también llegué a decir y llegué a declarar que en la medida que vayamos haciendo bien las cosas, que nos enfoquemos más en cada quien hacer su trabajo individual y colectivamente y se den los resultados, íbamos a cambiar esa mentalidad en tratar de hacer un buen partido pensando en calificar, pensando en los objetivos que nos estamos trazando y no tanto estar volteando a ver el tema del descenso, porque eso en una u otra forma te distrae, te saca de foco, de concentración para hacer tu trabajo muy bien y que son importantes, son tornos internacionales en los cuales si tienes una buena participación puedes llamar la atención de no sólo de otros equipos sino también y de tu mismo equipo, porque al final de cuentas estás trabajando para beneficio de tu club, pero también todos tenemos en la mente el poder jugar en Europa, el poder seguir estando en selección. En mi caso es algo, es muy motivante seguir haciendo o teniendo buenas actuaciones en el torneo de liga o en los torneos que vengan para poder levantar la mano y seguir en selección nacional, para poder seguir siendo tomado en cuenta por el profesorio, para poder estar en selección. A final de cuentas ya estuve ahí y la realidad es que todo el mundo quiere estar, entonces no hay que aflojar, al contrario, tenemos que seguir trabajando muy fuerte con las mismas ganas, con el mismo ímpetu y sobre todo con mucha humildad sabiendo que sólo de esa manera se pueden conseguir las cosas, entonces somos conscientes de ello y hay que seguir trabajando. Bueno, pues ahí está Luis Fuentes, ¿sí le dará el próximo torneo para seguir siendo seleccionado nacional a Fuentes? Sí, me parece que por los criterios que está dejando Juan Carlos Osorio y por la manera en que ha estado jugando y lo veíamos inclusive en la liguilla, tiene un tipo con una calidad interesante, tiene clase para jugar, para muchos a lo mejor nos sigue creando alguna duda de qué tanto nivel de selección pueda tener, pero mientras los criterios sean claros como los tiene Juan Carlos Osorio y siga jugando como lo ha hecho, Luis Fuentes va a ser llamado. Ahora, me queda claro. Y lo ha hecho bien. Y le funcione, claro. Pero son los honestos, Luis Fuentes jugó aquel partido porque se lesionó Torres Nilo. Sí, me queda claro. Y porque el doctor Osorio está empecinado en que Miguel Ayun juega perfil cambiado. Por eso, si los criterios siguen siendo los mismos, Luis Fuentes va a estar ahí. Ahora, va a haber pocos partidos para la selección nacional, ¿eh? No son muchos los juegos que va a tener. El primer amistoso contra Senegal en Miami puede que aparezca Luis Fuentes porque son solamente seleccionados de la Liga MX, no es fecha FIFA, entonces no podrán venir los famosos europeos. Mira, sigo siendo de la idea de que es de estos jugadores que puede demostrar algo que a lo mejor sigue creando la duda. Igual que el Gallito Vázquez en su momento, cuando nadie creíamos el para qué llevaban al Gallito, resultó ser fenomenal. No sé si Luis Fuentes vaya a ser un crack, pero por lo pronto, con los criterios que está dejando Juan Carlos, va a seguir siendo un tipo que esté ahí. No sé si de titular, pero va a seguir siendo convocado. ¿Qué otro lateral izquierdo tiene Pumas? Digo, pensando en la rotación de Libertadores. Lo que pasa es que está el Chelo a la torre. No es que esté el Chelo a la torre, que es el tipo que te maneja los dos perfiles. Sin embargo, no se esperaba la baja tan fuerte, sobre todo en la liguilla de Van Ranking, por eso va de lateral por derecha. Pero Chelo te puede dar los dos, sin ningún problema. Como que fue mentalidad, como que fue físico, bajó todo Van Ranking. No, fue un partido, fue una mala tarde que le terminó costando también. Ya está, por cierto, en la línea telefónica Daniel Ludueña, que quiere saludar a Alex Aguerrevera después de que ayer le dijo vividor. Sí, se lo vuelvo a decir. No, no te asustes, Alex. No, mira, tiemblo como gelatina. Oye, tenemos, bueno, ¿cuántos jugadores? Ve mañana al estadio de Seúl, ve a cancha dos. Por cierto, a ver, sí. Mañana juega. Aquí es muy fácil. Mañana van a Pumas contra Veracruz, ¿no? ¿A qué horas vas? Pumas contra Veracruz en partidas amistosas. No, yo, ¿para qué me quieres? Oh, pues nunca vamos. Si el querido en la cárcel está tú. O sea, me pica la cresta y no va aquí este fresco. Acá están las renovaciones, Ludueña, Dante López, Gerardo Alcoba e Ismael Sosa, Ludueña y López, en palabras del señor Alejandro Aguerrevera, con beca. No, no, sí, López era el que le vieron haber dado seis meses. O sea, ¿esa qué beca es? No, esa sí ya es de retiro, póstumo, requiemí. Te quiero ver en cancha dos, en ciudad universitaria. No, yo dije que Dante es un tremendo tipo. Y sabes que en la chita no creo que sea una mala persona. No, es que no eres tan grande de personas. Leo, arrastró las patas en un momento bien complicado el equipo. Yo lo vi, mano. Para ti. O sea, yo veo al equipo analíticamente como a mis cardenales de San Luis, como todos ustedes que se burlan, cuando pierden mis cardenales, los estoy viendo, desgraciados. Yo digo, aquí se analiza, esto es TVC Deportes, desgraciados. ¿No? Pero a los Pumas hay que analizarlos. Ludueña tiró barra mucho tiempo, la verdad, papá. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces no le explica la cresta. Embasiada declaración. Mañana, ahí viene ya Veracruz, a la Ciudad de México. Sí, llegará hoy por la tarde. En la noche tendremos una charla con el maestro, ¿no? Sí, ojalá podamos tener esa charla. Prácticamente es poder platicar con el maestro Reynoso de lo que es este proyecto, porque al final de cuentas quedará la duda para muchos de qué tanto ya se puede hacer con este Veracruz. Tendremos una plática con el maestro Reynoso y también con la posibilidad de conocer qué tanto puede sorprender a este Veracruz otra vez. Claro. Porque ya lo hizo durante un año. Pues sí.